muy buenos días a todo el mundo como estáis bueno estamos a 1 de diciembre y hemos sacado las motos nos vamos a hacer una ruta a chodos para almorzar y de ahí bajaremos a cati donde tenemos una visita en una fábrica de turrones con degustación y así que ahí vamos el tiempo está ahí ahí de momento nos respeta no llueve pero está nublado esperemos que aguante son las nueve y pico de la mañana un grupo bastante numeroso atrás tenemos a juan enrique a pablo rafa rubén césar y joaquín que nos acompaña hoy yo ¡Gracias! 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 Bueno, ahí se ven Chodos También de verdad que no es la primera vez que venimos aquí Ya lo conocéis Ya habéis visto en más videos míos Vamos a almorzar que tampoco tenemos mucho tiempo y tenemos que seguir un horario Seguimos la ruta para Catí Más que seguro llegaremos un pelín tarde Pero bueno, haremos todo lo posible de estar ahí El tiempo sigue aguantando Ya no hace tanto tanto frío Pero bueno, ahora vienen rectas Ya no es tan interesante así que hablamos un pelín más adelante ¿Vale? Vamos a ver Hemos llegado a Catí Ahora a ver dónde está la fábrica Ir a hacer la degustación de turones artesanales Turones blascos de aquí de Catí Sí 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 salimos de cat y hemos visitado la fábrica de turones nos han tratado muy bien muchas gracias turones blasco cat y fue una pasada hemos probado de todo mira que está la iglesia de cat y realmente la primera vez que vengo aquí fue muy bien hemos probado 5 o 6 turones diferentes hemos comprado algunos así que una maravilla pero ahora toca ya bajar cogeremos la bajada más fácil y más rápida así a las dos como muy tarde estaremos en casa y así hemos llegado a castellón entramos en castellón eso significa que estamos de vuelta he grabado muy poco a la vuelta porque no es una no fue una ruta muy interesante de vuelta hemos cogido a la autovía y tal pero estamos de vuelta así que aquí terminamos nuestro capítulo espero que os ha gustado gracias otra vez a los chicos por por venir a la ruta gracias a los de turón blanco en cat y y nada nos vemos en el siguiente capítulo adiós